Hola que tal mi querisima estrella que te encuentras viendo este video, bienvenida de vuelta a Teira CTR. El día de hoy hablaremos de noticias que tenemos para Crash Team Racing Natureful y otras noticias que han llegado recientemente, así que comencemos. Activision ha lanzado un comunicado anunciando que las carreras van a continuar, pero los Grand Prix han llegado a su fin. Así que parece ser que la siguiente Grand Prix que está a punto de llegar, de la cual ya habíamos hablado, que por cierto si aún no la has visto te dejaré el video por aquí en la descripción, será la última, o por lo menos la última por algún tiempo. Pero por el momento se ha anunciado un nuevo sistema de desafío, en el cual mencionan que podremos ganar monedas Goompa, completar desafíos y personalizar más nuestra experiencia en el juego, con los artículos de las boxes. Estos desafíos estarán disponibles para todos los modos de juego, esto con el objetivo de que los jugadores puedan disfrutar del modo de juego que más prefieran. Los desafíos que tendremos serán de tres tipos, que serán diarios, semanales y los desafíos profesionales, los cuales serán mensuales. Y completar los desafíos nos otorgará monedas Goompa para poder comprar los objetos de las boxes. Que por cierto, las boxes contarán con el contenido de los Grand Prix que ya hemos tenido, pero ahora se actualizarán dos veces al día. Esto para brindar variedad y poder elegir más contenido que queremos más pronto, y no tener que esperar al siguiente día para que se actualice el contenido. Además de esto, también se menciona que tendremos nuevas pruebas de tiempo que llegarán después de que finalice el último Grand Prix. Tendremos desafíos de pruebas contra reloj, los cuales estarán basados en algunos de los mejores tiempos logrados por el equipo de Vinox en cada pista. Y cuando logremos estos desafíos, se desbloqueará una recompensa especial, la cual yo me imagino que podrá tener que ver con un coche, alguna skin especial o algún personaje, como lo que ocurrió con el Rey Pollo. Y hablando de esto, nos hablan también acerca del nuevo contenido adicional que nos otorgarán después de finalizar el último Grand Prix. Habrán nuevos personajes, nuevos cards, stickers, nuevos skins legendarios, variaciones de color para skins legendarios, que por cierto, con esto espero que se estén refiriendo a un tipo de contenido nuevo que yo había querido ver desde hace algún tiempo. Por si lo quieres ver también, te lo dejaré aquí en la descripción. Al final del comunicado, nos agradecen por disfrutar del contenido mencionado, afirman que se han divertido mucho y que la carrera continúa. También nos muestran una imagen de todo el contenido que hemos tenido hasta ahora en Crash Team Racing Nitro Fuel. Ahora bien, ¿por qué lanzar un comunicado oficial del final de los Grand Prix si es algo que disfrutamos mucho? Me llegan a la mente tres teorías que te compartiré. Considero que se ha sumado una gran cantidad de jugadores nuevos a Crash Team Racing Nitro Fuel y por esta razón quizás los desarrolladores piensan dar un tiempo para que tanto jugadores nuevos como jugadores que aún no consiguen todo el contenido que ha salido hasta ahora puedan adquirirlo con más facilidad. Probablemente el ritmo que llevaban los desarrolladores se ha vuelto un poco pesado con tanto contenido que nos han brindado, ya que nos han dado una vasta cantidad de cosas, y eso sin contar las piezas nuevas. Así que creo que podrían estar contemplando llevar las cosas más tranquilas, ya que al final del camino sí tendremos nuevo contenido sólido a pesar de no tener el Grand Prix. Esto me gustaría muchísimo que fuera cierto, ya que pienso que posiblemente estén trabajando en algún tipo de contenido un poco distinto al que hemos estado teniendo, quizás más grande o más laborioso, o quizás más enfocado a los karts. Quien sabe, quizás nos sorprendan con algo que hemos visto en los juegos de Crash, pero nunca en Crash Team Racing Nitro Fuel. Este comunicado no lo esperaba tan pronto, sabía que los Grand Prix iban a llegar a su fin en algún momento, pero no tan pronto, y tengo esperanza de que en algún futuro vuelvan a llegar otras temporadas de Grand Prix. Y que el contenido que tendremos por ahora al finalizar este último Grand Prix nos sorprenda con cosas grandiosas, tal y como siempre lo han hecho. Y por el momento eso es todo por el comunicado de Activision, pero hablando de contenido un poco distinto, parece ser, quizás sea cierto, pues el buen Beta M acaba de publicar lo que parece ser un prototipo. Porque realmente se ve algo extraña esta imagen, no se ve como algo realmente sólido, pulido ni oficial, así que realmente es mera especulación ahora acerca de algo que habíamos estado esperando mucho, y me refiero efectivamente al remake de Crash Bash. Aquí en el nombre podemos ver que dice Crash Bash Live, anunciando un roadmap de festival, diciendo más locaciones serán anunciadas. Y hay una cosa curiosa en la descripción que hace Beta M de la imagen, pues él pone donde un juego termina otro comienza, los festivales de Crash Bash Live comienzan más tarde este año, quizás refiriéndose al comunicado de Activision. Esto es solo mera especulación, pero ¿será que realmente se aproxima la llegada de Crash Bash? Podemos ver aquí en la imagen lo que parece ser un Motor World Festival con Cortex y Crash en una locación de boliche. También podemos ver otra imagen de un Hyper Space Festival en las arenas con Tiny y Dingodile, y un festival del cual no nos muestran el nombre, pero sí aparece Coco y el asistente del laboratorio de Cortex con un skin que ya habíamos visto, además de Crash y Coco de nuevo, que parecen estar en un barco, y Coco en la parte de arriba con un bat de béisbol, que quizás sea para darnos un poco a la idea. Ahora bien, esta imagen me dejó un poco sorprendida, no sé qué tan cierta podría ser la llegada de un Crash Bash, pero como mencionaba antes, es mera especulación, aunque debo decir que Beta M, muchas veces la mayor parte de las ocasiones, trae filtraciones que son ciertas, así que espero que esto efectivamente sea cierto, aunque de momento solo sea una idea no tan sólida, aunque quizás resulte ser muy parecida a la final, pero de momento esa es la información con la que contamos, así que habrá que esperar a ver si esto se vuelve una realidad. Así que esto ha sido todo por el video de hoy, si te ha gustado no te olvides de dejarme un estrellado like, y si te gusta todo el mundo de Crash Team Racing Nitroful, no te olvides de suscribirte al canal para ver más contenido. ¡Sigue derrapando! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Chao, chao!